Hablamos del concepto de datos federados y siguiendo con este concepto, Ema, de federados, un aprendizaje federado, Federated Learning, cuéntanos el concepto como tal y qué va a aportar este Federated Learning en el Edge Computing. Bueno, lo que es la inteligencia artificial federada, lo que se basa es en no tener que hacer un modelo de inteligencia artificial como los que hemos visto, centralizando todos los datos en una base de datos centralizada, que eso es lo que muchas veces nos va a impedir resolver estos grandes problemas. Puede ser por volumen, puede ser por dificultad de compartir, puede ser por desconfianza en compartir. Entonces, estos nuevos modelos de inteligencia artificial federada lo que hacen es resolver en cada nodo, por decir así, del espacio de datos, de los componentes del ecosistema, parte de ese modelo y luego centralizadamente compartir los parámetros que se han tenido a la hora de los entrenamientos. Entonces, esto facilita mucho el poder resolver grandes retos. Y si me permites, Emma, el compartir los parámetros es que no sirven para nada los parámetros solos. Por eso el valor de la inteligencia artificial no es el algoritmo, es el dato en el que ha sido entrenado ese parámetro. Exacto. Sí.